Ahora se han transformado en las Rosas Adolescentes desde todas maneras langas, hoy estrenando programía Musical Liga Espíritu Alba la canción fue votando, señores Señores, señores, señores Señores, señores, señores Señores, señores Señores, señores Señores, señores Nos pintamos a la cansa, cuando no va a seguir. Nos pintamos a la cansa, cuando no va a seguir. El futuro de la salsa marplatense, asegurado con las pequeñas, el año pasado...